...de política ahora en el bloque Ojos y Oídos, Fer, ¿qué te parece lo que ha dicho el Ministro de Salud? Bueno, creo que él vive en una realidad paralela, ¿no? Porque bueno, dice que el mundo percibe al Perú de otra forma, lo cierto es que aquí, Paola, la población percibe inseguridad ciudadana, percibe que la situación económica no anda muy bien, que digamos, pero para el Ministro todo está muy bien, ya ha llegado, dice él, con una percepción muy distinta de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, actualizamos la información política y vamos ahora a hablar del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Él ha viajado, te cuento, a la ciudad de Madrid, se encuentra en España y ha participado de una cena benéfica. Vamos a poner las imágenes de inmediato, por favor. Una cena benéfica organizada por la Fundación Lima. Ahí el alcalde de López Aliaga se ha reunido con otras personalidades del mundo político, incluso religioso. Vemos en pantalla, por ejemplo, al ex cardenal Juan Luis Cipriani. Ha estado presente también en esta cena benéfica el embajador del Perú ante el Reino de España, Luis Iberico. E incluso se observa también, Pau, al ex candidato presidencial, Alfredo Barnechea, de Acción Popular. Ahí está con Javier Cipriani, que es el presidente de la Fundación Lima. En este acto benéfico, donde se ha dado a conocer un poco las medidas que ha tomado la Municipalidad de Lima y la Fundación Lima para llevar proyectos de agua y saneamiento a zonas de Lima Norte, de Lima Centro y de Lima Sur. Entendemos que el alcalde ha solicitado permiso para este viaje, Paola, autorizado por el Consejo Regional. Y bueno, lo vemos ahí en pantalla, en esta cena benéfica de España. Y bueno, incluso Alfredo Barnechea también ha estado presente. Y bueno, se supone que Rafael López Aliaga, ¿qué va a obtener acudiendo a este evento? Bueno... En favor de los limenes. Claro, lo que entendemos es que ha ido de alguna manera para tratar de recabar fondos, para que la Municipalidad pueda tener mayores recursos para, por ejemplo, iniciar proyectos de agua y saneamiento, alcantarillado. Es parte, de alguna manera, de las labores de la MUNI y también de la denominada Fundación Lima, que es la que ha organizado esta cena benéfica. Pero a quien veíamos en la fotografía es Almeida, que es el alcalde de Madrid, si no estoy equivocada. Sí, también ha participado el presidente de la Fundación Lima, Javier Ciprani, y otros empresarios españoles que vemos también en pantalla. Distintas personalidades políticas del Perú y España también. Bien, vamos ahora a hablar... Gracias. 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 Gracias.